Nostalgia Nostalgia es un restaurante de comida argentina e internacional, el cual contamos con 25 años de experiencia y ya es una tradición aquí en Nihon. Los cortes y las pastas. Por el servicio y la atención de los maestros. Que chequen las promociones, tienen muy buenas ahí en esta página y que no dejen de seguirnos aquí en Nostalgia de la Vida. La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Gracias.